Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics Este será el video de la reseña del episodio número 15 De la segunda temporada de DC Legends of Tomorrow Titulado La Comunidad de la Lanza Tal y como lo esperaba, había varias referencias En el episodio sobre El Señor de los Anillos Conocemos a la versión joven del escritor de la trilogía Idle Hobbit Y bueno, pues en el personal mi referencia favorita Fue cuando Mick quemó la lanza y reveló la escritura En la lanza, así como cuando pones el anillo en el fuego Y se revela la escritura del anillo Bueno, el episodio fue bastante interesante Y así como siempre, hablaré de los mejores momentos En orden de importancia, de menor a mayor importancia Primero que nada, se revela la localización de la base de operaciones De la Legión del Mal Para los que no conocen, bueno, la Legión del Mal en los cómics En esta base de operaciones con forma del casco de Darth Vader Está bastante interesante Pero bueno, ya hablaré de eso Porque también tenemos un easter egg de eso Pero en el promo del próximo video Por ahora la base de operaciones se ubica en el único lugar Donde no lo pueden localizar las leyendas Porque está fuera de tiempo Y es el punto de desvanecimiento Aquel lugar que destruyeron las leyendas en el primer episodio Prácticamente para acabar con los maestros del tiempo Quienes, pues no les importaba la tierra Les importaba nada más su tiempo y todo eso Hay que recordar, bueno, que la razón por la que ellos están aquí Eobarth es un genio del futuro Por lo cual tiene conocimiento de los maestros del tiempo Por ende, bueno, tiene conocimiento del punto de desvanecimiento Ya que en el último episodio de la primera temporada de Flash Hace referencia a Rip Hunter Por lo cual, bueno, pues él tiene conocimiento No solamente sobre Rip Hunter Sino de los maestros del tiempo Y cómo llegar al punto de desvanecimiento Gracias a que Rip Hunter estuvo con la legión por un tiempo Él puede ubicar bien la base de operaciones Y dirige al resto del equipo A tomar la lanza Lo cual resulta de hecho bastante sencillo Debo admitir, pero bueno Hay que recordar que es una serie de solamente 17 episodios Por lo cual el argumento debe avanzar rápido Sin embargo Al visitar el punto de desvanecimiento Esto trajo muy malos recuerdos a Rory Ya que, bueno, pues fue el sacrificio de Leonard Snart Y lo puso algo sentimental Lo cual, bueno, pues nos lleva al segundo punto Que es el plan de Demian Dark Ahora, estoy viendo la serie de Arrow Todavía no llego a, creo que la temporada 3 Donde sale Demian Dark Sin embargo, me está gustando mucho este personaje Como se desenvuelve Un poco más que Merlin Que casi no se ha visto En esta temporada de Legends of Tomorrow Pero bueno El plan de Demian Dark Es tomar el control De la misión Ya que las leyendas Tienen la lanza completa Para recuperar la lanza Hace una movida inesperada Y saca del tiempo A Leonard Snart Leonard Snart Que Antes de ser reclutado Con las leyendas Por lo cual Es completamente malvado Y utiliza su conexión con Rory Para descubrir cuál es el plan Que tienen las leyendas Para destruir la lanza Y de esta forma Estar un paso adelante Hay que admitir Que fue genial Volver a ver a Snart Aunque extrañaré El viejo Snart De la temporada 1 De leyendas Donde bueno Pues es bueno Prácticamente También le sale muy bien Ser malo Esto nos dirige Al tercer punto Y es el giro argumental De Meek Elegiendo el lado De Snart Sobre la leyenda Se voy a admitir Que al principio No pensé Que esto fuera a pasar Dije Esto es demasiado No sé Trillado Demasiado sencillo Como para que pase A lo mejor pensaré En otra cosa Y bueno Esa es la razón Por la que me sorprendió Porque de verdad Lo hicieron Y lejos De molestarme Esto Porque fue muy sencillo Dije Wow Ok Están haciendo Pues Lo sencillo Lo 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 que Nadie espera Porque es demasiado Simple Algo por el estilo La cosa es que Si me Si me sorprendió Un poco Al principio Pensé que Meek Tendría algún Pram Para deshacerse De la danza Y todo Pero bueno Después del promo Simplemente Lo hizo Porque su equipo No confió en él Porque se sentía Fuera de lugar Con las leyendas Y bueno Pues obviamente Ver a su compañero Antiguo Pues le Trajo muchos recuerdos Y Quiere Pues volver a tener La vida que tenía antes Y el cuarto Y último punto Viene siendo La legión del mal Que ahora tiene La lanza de destino Snart Rory Están con ellos En la legión Con la legión del mal Y Aunque dice Aunque dice Nate Que Ellos probablemente Tienen la lanza Pero no saben Cómo utilizarlo Hay que recordar Que Thawne Siempre está un paso adelante La razón por la que Malcolm Merlin No se ve Durante todo el episodio Yo me estaba preguntando ¿Dónde está Malcolm? ¿Por qué nada más está Demi and Dark? ¿Por qué nada más está Eovar Thawne? Es porque Thawne lo había mandado En busca Del manuscrito Manuscrito Perdón Que contiene Los secretos De cómo utilizar La lanza Y eso da pie Al próximo episodio Llamado Dome World Donde la legión Reescribe la realidad A su conveniencia Tengo muchas teorías Sobre lo que va a pasar Basado en el promo Del próximo episodio Así que quédense alerta Para cuando se suba El video Y bueno pues Hasta aquí La reseña De este episodio Como siempre Son un poco más Cortas Porque en estos En estos episodios De Más bien En esta serie De Legends of Tomorrow No hay muchas referencias A cómics Pero bueno Hay unas cuantas En el promo El video del promo Lo subiré Más tarde El día de hoy Así que pues Espero que Que lo puedan ver Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Dejar un like Y Nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Adiós